Bienvenidos a la segunda sesión de los 40 días de discipulado. Hoy vamos a mirar lo que es un discípulo y compartiremos nuestras experiencias con los 7 minutos con Dios. También vamos a orar por más trabajadores y a reflexionar acerca de las preguntas que forman el ADN del discipulado. Hemos estado hablando de patrones en la Biblia, y un patrón muy importante es el uso de palabras como ejemplo, modelo, o imitar. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fede Pense 3, 17. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor. De esta manera habéis sido ejemplo a todo los creyentes de Macedonia y de Acaya, 1 Tessalonicenses 1, 6 y 7. Es muy interesante el uso de las palabras ejemplo, modelo, o imitar. Miremos estas palabras un poco más de cerca. La palabra observar proviene de escopeo, en el griego, como mirar a través de un telescopio. La palabra modelo proviene de golpear. Aquí vemos una imagen de algunas herramientas caseras que mi padre hizo cuando trabajó como zapatero. Él grabó diseños en la cabeza de cada clavo y los usaba para golpear y dejar un patrón en el cuero. Imitar proviene de mimetes, como un mimo. Ser un ejemplo proviene de sumimetes, ser mimos juntos. Abajo se ve uno de mis fotos favoritas. Somos mi hermano gemelo y yo al lado de nuestro padre. Cada uno se pone exactamente como papá. Cuando metió las manos en el bolsillo, yo lo imité. Cuando la puso detrás de su espalda, Juan lo imitó. Nadie nos dijo que lo hiciéramos, sino que el imitar al modelo fue una reacción natural nuestra. Lo mismo sucede en el discipulado. Nosotros imitamos a Cristo, pero lo hacemos a través de las personas que nos discipulan. Tenemos que imitarle como ellos imiten a Cristo. A través de este proceso el patrón de Jesús es grabado en nuestras vidas. Quiero ilustrar esto a través de un modelo geométrico de doce caras similar a una esfera llamado dodecaedro. Nos tomará unos minutos explicarlo, pero nos dará algunos términos para comprender mejor cómo Jesús hizo discípulos, cómo los discípulos respondieron, y cómo se construyó todo alrededor del Evangelio. El primer paso es entender el núcleo de Jesús, la figura roja a la izquierda de la pantalla, alrededor de la cual se arma el dodecaedro. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús que nunca cambia y no es negociable. No podemos inventar un mejor Evangelio. De hecho, somos absolutamente incapaces de reconciliarnos con Dios si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz. Como personas pecadoras sólo tenemos una defensa ante un Dios santo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos completamente dependientes de la obra salvadora de Dios en Cristo, y recibimos libremente este regalo ofrecido. Todo el discipulado se construye alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos imaginar que alrededor de esta columna roja se construyen dos metades que representan al discipulador y al discípulo, el maestro y el alumno, el mentor y el aprendiz. ¿Qué hace el discipulador cuando mira el ejemplo de Jesús? ¿Y qué tiene que hacer el aprendiz para crecer en las características de un discipulador? Comencemos con el discipulador. El primer paso es encarnar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El estar con requiere encarnación. Tenemos que estar con la gente que estamos discipulando. Así como Jesús estuvo con Sus discípulos, Él hubiera podido enviar mensajes escritos desde el cielo, pero eligió hacerse carne y habitar entre el pueblo para que pudieran ver su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Después de la encarnación y de haber alcanzado los treinta años, Jesús invitó a otros a unirse a Él en esta aventura de aprendizaje. Los llamó diciéndoles, sígueme. Jesús comenzó a invertir en aquellos que respondieron a su invitación a través del proceso estar con. Lee los evangelios y observe cómo Jesús invirtió en Sus discípulos. ¿Cuál fue Su estrategia? ¿Cuáles fueron los métodos que utilizó? Jesús usó preguntas durante Su ministerio. Él les hacía muchas preguntas a sus discípulos y Él les dio tareas. Dejaba que fallaran e intentaron de nuevo. Él hizo muchas cosas para construir convicción en sus vidas. Entonces empezó a involucrarles en el ministerio. El ejemplo clásico fue la alimentación de las cinco mil personas. Los discípulos le dijeron a Jesús que todos tenían hambre, que era imposible darles de comer, y que debía enviarlos a casa. Jesús les respondió, dadles vosotros de comer. De repente, una crisis se convirtió en una oportunidad para aprender. Practicar el proceso de encarnar, invitar, invertir e involucrar nos lleva a la multiplicación. Los discípulos no estaban perfectamente entrenados. De hecho, tuvieron algunos de los mayores fracasos, pero Jesús les dio una formación espiritual inolvidable a través del discipulado experiencial, el cual pasó a ser la base de todo el movimiento cristiano. Desde allí se multiplicaron hasta formar lo que tenemos hoy en día. Ahora me pregunto, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer en cada una de estas cinco categorías para ayudar a alguien a aprender a discipular como lo hizo Jesús? ¿Cuáles son los primeros pasos que terminan en la encarnación? Creo que es algo que podemos llamar la iniciativa del aprendiz. La capacidad de estar abiertos a aprender. La iniciativa, entendida como la capacidad y voluntad que nos lleva a actuar, es necesaria para entregar nuestras vidas. Todos tenemos al menos un cierto grado de control sobre las decisiones que tomamos. No podemos dar algo sin antes poseerlo. La iniciativa indica nuestra convicción, esta es mi vida. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Dios dijo que su vida era de Él para entregarla, y nadie lo obligó a hacerlo. Él abrazó la voluntad del Padre por decisión propia y de manera absolutamente voluntaria, entregando lo que era Suyo. Uno puede darse cuenta cuando una persona no tiene iniciativa cuando encuentra excusas como, no pude hacer algo porque ellos. Ellos puede ser cualquier persona, su cónyuge, su padre, sus hijos, su jefe, los políticos, en fin, cualquiera. Es el inmovilizador perfecto porque lo que ellos hacen siempre aparenta estar fuera de control de la persona que carece de iniciativa. Como cristianos poseemos iniciativa o capacidad de actuar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por nuestra propia decisión, podemos seguir a Jesús cuando Él nos dirija al ministerio. Una vez que nos damos cuenta de que podemos tomar decisiones que nos pueden ayudar a crecer hacia los propósitos y la voluntad de Dios, el segundo paso es formar la conexión colaborativa. Así que cuando se nos invita a participar, aceptamos. Al unir fuerzas con otro, nos damos cuenta que podemos lograr mucho más juntos que individualmente. Después de entrar en esta relación de colaboración, el próximo paso es lo que yo llamo la agilidad de riesgo. Aprender a poner nuestra fe en práctica. La fe requiere riesgo. Si no hay ningún riesgo en lo que estamos haciendo, me pregunto qué tan real es nuestra fe. La agilidad es la capacidad de mantener el equilibrio en medio de algo inestable. La práctica de la fe tiene un grado de inestabilidad. No podemos predecir todos los resultados. Nosotros entregamos el control a Dios. No tenemos más garantías que la presencia de Dios. Llegamos a ser ágiles cuando nos unimos a la danza de lo que Dios está haciendo. Esta danza es realmente un aprendizaje por experiencia mientras Dios nos involucra en el ministerio. Aprendemos mediante la experiencia. No tenemos que aprender toda la enciclopedia de la A a la Z antes de que estemos preparados para asumir cualquier riesgo. Aprendemos sobre la marcha, lo que yo llamo justo a tiempo, en lugar de un aprendizaje por si acaso. Puedo quedarme atrapado en el modo por si acaso y concluir que no conozco lo suficiente como para empezar. Entonces vuelvo a la preparación y el estudio, pero sigo con miedo de hacer. Si pudiera usar lo que tengo ahora, podría aprender más. ¿Recuerdas la encuesta de la primera lección? Más personas respondieron afirmativamente la pregunta, ¿sabe cómo ayudar a alguien a tener un tiempo devocional? Que a la pregunta, ¿estás tomando un tiempo devocional regularmente? Tratamos de enseñar algo a los demás que no estamos practicando nosotros mismos. Nuestra historia cambiará en la medida en que progresemos en nuestra iniciativa, nos conectemos con los demás, tomemos riesgos y practiquemos el aprendizaje por experiencia. Pasamos de ser el ministerio a hacer el ministerio. Hay una flecha que va desde la narrativa transformadora hasta la parte superior del dodecaedro. Queremos encarnarnos en el mundo para repetir el proceso como trabajador y no sólo como aprendiz. Es por eso que nuestra historia es transformada. Tenemos un nuevo objetivo, movilizarnos como colaboradores en el reino. Me he preguntado qué hay en común entre la encarnación y la iniciativa del aprendiz. Yo diría que es el poder de uno. Comienza con uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos dar lo que no poseemos. El aprendizaje comienza con el salir de la certeza y la comodidad de lo aprendido para abrirnos a nuevas posibilidades. Tenemos el poder de decidir. Pasamos del poder de uno a la potencia de dos o tres. Esta potencia es la liberación a través de la interacción, de la invitación y el deseo de conectarse. Podemos hacer mucho más juntos que por separado. ¿Qué hay en común entre la inversión realizada por los discipuladores y la agilidad de riesgo de los discípulos? El precio que hay que pagar para hacer que funcione. Hay un precio a pagar cuando se invierte en otros y no en uno mismo. Hay un precio a pagar cuando se aprende porque tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguir a Jesús donde quiera que nos dirija. Ya no podemos tener la última palabra. Cuando el discipulador involucra a los discípulos en el aprendizaje por experiencia, genera un proceso de formación. No es instantáneo. No es un curso. Se trata de estar con ellos. La vida en conjunto no se puede masificar. Por eso se hace con pocas personas a la vez. Cuando el proceso se multiplica y se produce una narrativa transformadora, hay un premio. Hay nuevos obreros para la cosecha, justo lo que estamos pidiendo en oración. Y así vemos que los discípulos pasan de la iniciativa del aprendiz hacia la encarnación ejerciendo el poder del uno. A través de la conexión para colaborar, el aprendiz experimenta la potencia de dos o tres cuando responde a la invitación para crecer en el discipulado. A través de la agilidad de riesgo, el discípulo paga el precio de aprender a invertir en otros. A través del proceso del aprendizaje experiencial, el discípulo aprende a involucrarse con otros. A través de una narrativa transformadora, el discípulo aprende a multiplicar su vida en otros. Creo que este es un modelo sólidamente bíblico que podemos ver en la vida de Jesús. Vale la pena un estudio cuidadoso para estar convencido de que así fue como Jesús practicó el principio, estar con, con sus discípulos. Me gustaría darle cinco verbos que se aproximan a este principio para que sea más fácil recordarlo y aplicarlo. Los cinco verbos relacionados al aprendizaje que aumentan el proceso de discipulado son imaginar, conectarse, atreverse, reflexionar y celebrar. Vamos a construir los cuarenta días alrededor de estos verbos para producir una visión de largo plazo que nos permite aprender a aprender, y que nos ayude a imitar las calidades que vemos en Jesús para ser discípulos. Puedes descargar e imprimir el modelo armable del dodecaedro. Puede ser útil tenerlo a mano. Trata de averiguar dónde te encuentras ti mismo y lo que debes hacer como próximo paso. Avanzar a la siguiente diapositiva cuando estés listo. Para hablar de los verbos relacionados al aprendizaje más importantes para el discipulado, primero debemos considerar la descripción que hace Juan acerca de Jesús como verbo. En una de las versiones de la Biblia en español, Juan 1-1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto puede ser sorprendente cuando se compara con versiones en inglés que limitan la misma expresión a, en el principio era la palabra. En esta era de la información en la que vivimos, la riqueza de la palabra verbo en español nos desafía a pensar que Jesús es mucho más que información, pues Él nos brinda una relación que nos transforma. Jesús se asemeja mucho más a nuestro concepto de verbo que de información. Así que queremos poner un espacio entre verbos y sustantivos y considerar el discipulado como algo mucho más orientado a la acción. No exageramos si decimos, el discipulado es un verbo. Imitamos el método de Jesús queriendo activar nuestro aprendizaje en colaboración con los demás y usando el modelo de los cinco verbos, imaginar, conectarse, atreverse, reflejar y celebrar. Echemos un vestazo a cada uno de ellos con más detalle. Imaginar es el primer trabajo que Dios le dio a Adán cuando le pidió ponerle nombres a los animales. Dios podría simplemente haberle dicho los nombres, en vez de presentarle a los animales y pedirle que le pusiera nombre. Al imaginarse los nombres, Adán se involucró en el proceso de la creación. Muchos de nosotros podemos pensar que la tarea de imaginar le toca a otra persona, pero en realidad esto nos pertenece a todos, y debemos estimular la imaginación por medio de nuestras conversaciones y oraciones. Debemos dar tiempo de incubación a la imaginación y luego darnos permiso para soñar acerca de lo que Dios quiere hacer en la extensión de Su reino. Cuando imaginamos juntos necesitamos límites de protección hacia la comunidad y hacia las personas que nos conocen y que nos aman. Imaginar cosas malas puede ser peligroso. Albert Einstein dijo que todo cambio significativo y duradero comienza primero en su imaginación, luego llega a ser algo real. Imaginar nos permite iniciar un viaje de aprendizaje. Jesús provocó la imaginación de un ciego al preguntarle, ¿qué quieres que haga por ti? Seguramente Jesús sabía de su ceguera y de su capacidad para curarlo. Pero quería ver si la imaginación del hombre podía llevarlo a ver una realidad alternativa, algo mejor por el hecho de estar con el Mesías. Este verbo imaginar también aparece en Efesios 3.20.21. Pablo dice que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. No podemos imaginar de una mayor manera que Dios, pero la imaginación nos puede hacer pensar en posibilidades acerca de las cuales podemos reflexionar a través de la oración, así como hizo el ciego cuando respondió, Rabí, quiero ver. ¿Qué ocurriría en el mundo si el pueblo de Dios comenzara a imaginar lo que Dios puede hacer en y a través de ellos? El siguiente verbo de aprendizaje es conectarse. La primera cosa que Dios dijo que no era bueno en la creación fue cuando le dijo a Adán que no era bueno que estuviera solo. Estoy seguro de que Adán estuvo encantado de ver a Eva, y desde entonces hemos estado anhelando por conexiones genuinas con los demás. Hay tantas cosas que pasan por la conexión. Dos son mejores que uno porque si uno está solo y se cae, no hay otro que lo levante, como dice el libro de Eclesiastes. Tal vez la más importante es la presencia especial de Dios cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Él ya está presente, pero algo pasa a través de esta conexión. La conexión es algo recíproco, catalítico y sobrenatural, que nos ayuda a amar y servir mejor a Dios y a los demás. Me gusta esta cita, nadie sabe tanto como todo lo que sabemos juntos. Vivimos en una época en la que, como nunca antes, podemos disfrutar de una conexión global e intercambiar ideas, recursos y ánimo. Sin embargo, una gran cantidad de conexiones son superficiales o carecen de sentido. Tenemos que aprender a conectarnos genuinamente con los demás. ¿Qué significa el verbo atreverse para ti? En algunos círculos, el riesgo es algo que hay que evitar o controlar. Pero creo que el reino de Dios funciona con el riesgo. Estas imágenes muestran algunas cosas que ilustran los riesgos. Probar un alimento nuevo por primera vez, o hacer algo nuevo, sobre todo si se requiere el apoyo de los demás. Tengo la camilla ahí porque me hace pensar en la sanidad del paralítico cuando cuatro amigos lo llevaron a Jesús, y como no podían entrar, desarmaron el techo y lo bajaron a la presencia de Jesús. Yo no estoy acostumbrado a vivir este tipo de riesgos en los que no tenemos ni idea cuáles serán los resultados hasta que probamos. Creo que el riesgo es como un músculo que se hace más fuerte solamente por medio del uso. Los últimos dos verbos son reflexionar y celebrar. Tal vez estamos más acostumbrados a pensar en estos dos verbos como parte de discipulado, pero ciertamente son activados por la práctica de los otros verbos. Sin imaginar, conectarse, atreverse, reflexionar y celebrar puede llegar a ser bastante teóricos. Hablamos acerca de la vida en vez de vivirla. Cuando estamos involucrados activamente en los primeros verbos, necesitamos realinearnos constantemente reflexionando en las Escrituras y celebrando lo que Dios está haciendo. Lo que hemos visto hasta ahora, observamos patrones del discipulado en el Nuevo Testamento sobre los cuales se construye un modelo. Cuando pensamos en Jesús como verbo, reconocemos su poder transformador. Elegimos los cinco verbos que mejor estimulan el proceso. Los discipuladores pueden aprender a modelar, enseñar y entrenar otros en la práctica de estos verbos. Aquí hay algunas ideas para compartir. ¿Cuáles son los peligros de imaginar? ¿Cómo nos ayuda la comunidad de fe a reducir la posibilidad de errar o equivocarnos? ¿Qué hace tu iglesia para conectarse con la gente? ¿Qué podemos hacer para capacitar a nuestros discípulos a conectarse mejor con su entorno? ¿Cómo anima tu iglesia a los miembros a atreverse en el nombre de Cristo? ¿Cuáles precauciones debemos tomar? Reflexionar y celebrar son quizás los dominios más habituales de la vida eclesial. ¿Qué diferencia haría la práctica de los cinco verbos juntos? Decidir qué pasaje bíblico van a leer esta semana. Quiero sugerir una última cosa que podemos hacer antes de terminar esta lección. Me gusta invitarles a suscribirse a nuestro informe de discipulado.net. Esto facilita la conexión con otras personas interesadas en hacer discípulos en todo el mundo. También nos permite compartir nuevos recursos para ser discípulos y a ti te permite expresar tu deseo de ser parte de la fuerza laboral de Dios para ser discípulos. Nuestro desafío es movilizar un millón de obreros y lo explicaremos en las próximas semanas.